Sostenibilidad, gobernanza de datos, digitalización e interoperabilidad. Los puertos de España avanzan para convertirse en puertos inteligentes y se espera que para 2030 al menos siete puedan ser considerados como tal. Así lo explica el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Tapena. Un puerto inteligente es un puerto que dentro del plano de la infostructura gestiona inteligentemente los datos para permitir que tanto los que prestan servicios en los puertos como los clientes de estos prestadores de servicios puedan llegar a un óptimo, un óptimo en cuanto al funcionamiento del puerto y a sus necesidades. Los puertos españoles ya son un referente en la Unión Europea, gracias a que han digitalizado y estandarizado todos los procesos administrativos entre los buques y el puerto. Lo que estamos haciendo es integrando el dato de muchísimos dispositivos de agentes que participan en plataformas digitales de los puertos y a su vez provocar que tanto la autoridad portuaria como la comunidad portuaria, prestadora de servicios, sensorice. Sensoricemos el estado de la mar, sensoricemos el estado de las operaciones en tierra, cada terminal sensorice qué operaciones se está haciendo de manera que el dato procedente de esa sensorización junto con el de los dispositivos permita ser procesado por habilitadores de inteligencia artificial. Puertos del Estado ha presentado junto a la Asociación Española de Normalización una nueva normativa para impulsar la transformación hacia los puertos inteligentes y establecer las pautas y requisitos que deben cumplir. La norma UNE 178110 pretende fortalecer la competitividad de los puertos españoles y posicionarlos como referentes en el mercado, con la innovación como eje principal. La norma UNE 1781-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-1981-